Hola a todos compañeros de la academia, los saluda nuevamente el fisioterapeuta Carlos Carmona y en esta oportunidad vamos a conversar sobre este artículo científico titulado The Timing of Mentally Represented Actions que fue realizado por los autores John DeSetti, Mark Ginrod y Claude Prablanc, todos pertenecientes al laboratorio de neuropsicología de Brom, Francia. El objetivo de este estudio fue profundizar en la relación existente entre la representación mental del movimiento y la práctica física del mismo basándose en los estudios de Coslin, Georgiopoulos y Massey. Para dar un refrescamiento general a estos estudios vamos a comenzar con Coslin que nos dice en su estudio en 1975 sobre la imagen visual que el tiempo de creación de una imagen visual en nuestra mente si un punto viaja desde un objetivo hasta otro objetivo va a aumentar si el objetivo donde queremos llegar está a mayor distancia y además si en este trayecto nos encontramos una serie de obstáculos. Para dejar esto más claro vamos a imaginar que esta mujer de cabello rojo que está en nuestra diapositiva se imagina que un punto viaja desde donde ella está hacia la Casa Blanca y luego se imagina que viaja hasta la empresa. Va a tardar más tiempo imaginando que ese punto viaja a la empresa porque está más lejos en este trayecto y además si nosotros ahora colocamos un edificio en medio de estas dos estructuras y le pedimos que imagine que ese punto viaja desde donde ya está la empresa y luego quitamos las estructuras y le pedimos lo mismo va a tardar más tiempo imaginando que el punto viaja cuando está en la Casa Blanca y el edificio de por medio porque se va a detener mentalmente así ella no lo esté pensando directamente a realizar un análisis de las características físicas de estos objetos. Por su parte Giorgio Poulos y Massey nos indican que el tiempo de creación de una imagen mental si estamos analizando un objeto físico o un espacio físico va a depender de la representación tridimensional de este objeto físico en el espacio. Vamos a imaginar que estamos nosotros de pie frente a este instituto que vemos en la diapositiva es un instituto deportivo al parecer porque hay un balón de básquet en el techo de la puerta y estamos de frente a la puerta y ahora imaginamos que caminando a una velocidad moderada le damos la vuelta pasamos por un lado, luego vamos por la parte de atrás, vamos por la izquierda y volvemos a llegar a la puerta ahora vamos a imaginar que colocamos nuestro teléfono, nuestro móvil, nuestro celular en el suelo lo observamos y le damos la vuelta a la misma velocidad con la que recorrimos el instituto vamos a tardar más tiempo realizando la imagen mental de que le dimos la vuelta al instituto comparada con la que hicimos con el teléfono porque las características físicas de este instituto son mucho mayores a la de nuestro celular. Continuando con el experimento, para realizar este estudio los investigadores tomaron a 20 personas y las dividieron en dos grupos de 10, un grupo va a realizar mental imagery y el otro grupo no va a realizar mental imagery estas personas eran profesores de educación física o estudiantes de educación física tenían una edad comprendida entre los 20 y los 27 años a estas personas las colocaron frente a una pista de atletismo, en una pista de atletismo, en una zona de inicio y frente a ellas tenían una serie de objetivos que estaban a 5 metros, 10 metros y 15 metros estos objetivos eran unas líneas blancas que estaban pintadas en el suelo con respecto al grupo que hizo mental imagery cuando colocaron a las personas en la zona de inicio se les dio una instrucción que observaran los objetivos solo 5 segundos se les dieron para que hicieran esto luego vendaron sus ojos y se les pidió que crearan una representación mental de cómo era la pista de atletismo y de estos objetivos, de la distancia entre ellos y estos objetivos en cambio el grupo que no hizo mental imagery simplemente los colocaron en la zona de inicio y sus ojos fueron vendados inmediatamente ahora, a ambos grupos se les dieron las mismas órdenes o camina directamente hasta uno de estos objetivos específicos o imagina mentalmente que caminas hacia ellos ¿cuál fue el resultado de este experimento? en el caso del grupo que hizo mental imagery los investigadores se dieron cuenta que no hubo una diferencia que no hubo un problema de precisión ni de dirección cuando estas personas caminaron hacia el objetivo en cambio en el grupo que no hizo mental imagery hubo muchos problemas de precisión para llegar al objetivo por ejemplo si se les pidió que caminaran hasta los 10 metros ellos caminaron 20 metros e inclusive cuando iban hacia este objetivo su cuerpo se iba a la derecha lo que nos indica un problema de dirección algo que fue bastante nutritivo para este estudio es que tanto el grupo que hizo mental imagery como el grupo que no hizo mental imagery cuando se les pidió que imaginaran que caminaban hacia un objetivo cuando compararon estos tiempos de imaginación mental con los tiempos de la caminata real se dieron cuenta de que los tiempos eran los mismos las personas tardaban la misma cantidad de tiempo imaginando que caminaban hacia un objetivo que caminando directamente en sí entonces a los investigadores les surgió la siguiente duda de si los procesos que realizan o que subyacen al movimiento físico real son los mismos que subyacen a la imagen mental o si simplemente para hacer una imagen mental se utiliza la memoria espacial y el movimiento físico tomando esta memoria espacial preplanifica el movimiento mediante un programa dirigido entonces para esto a los investigadores se les ocurrió en un segundo experimento colocar una resistencia externa en el sujeto y pensaron que al colocar la resistencia externa iba a haber una variabilidad en el tiempo de la imagen mental caminando y de la caminata real y además dijeron que la caminata real era la que tenía que aumentar su tiempo no la imagen mental del movimiento de caminar entonces la resistencia externa que se les colocó a las personas quiero aclarar que las personas que realizaron este experimento solo fueron las que participaron en el experimento número 1 con el imagery mental el grupo que no hizo mental imagery fue descartado para este experimento número 2 entonces a estas personas se les colocó una mochila un bolso con 25 kilogramos de peso en su espalda y a partir de allí se les dio las mismas instrucciones que el experimento 1 camina hacia uno de estos objetivos o imagina que caminas para sorpresa de los investigadores las personas dijeron que al imaginarse caminando con la resistencia se sintieron muy cansadas a finalizar el experimento y además se dieron cuenta que si claramente hubo una variación en el tiempo entre la imagen mental y la caminata real pero el tiempo que aumentó fue el de la imagen mental y no el de la caminata real entonces ¿qué conclusiones nos trae este estudio científico? con respecto al experimento número 1 nos damos cuenta que la imagen motora debe tener las mismas características métricas y espaciales que el movimiento real y esto puede ser de gran ayuda para saber si nuestros pacientes están realizando o tienen la capacidad de realizar una imagen mental correcta de su cuerpo y del espacio por ejemplo si nosotros tomamos un dedo de uno de nuestros pacientes hemipléjicos y le pedimos que sienta como lo voy a mover y vamos nosotros y realizamos un círculo en el espacio ese círculo va a tener un tiempo de duración mientras que yo lo comienzo y lo termino ahora si luego de esto nosotros le pedimos a nuestro paciente que se imagine haciendo ese movimiento de círculo en uno de sus dedos que yo hice el tiempo que él dure imaginando esto debería ser el mismo tiempo que el que yo dure realizando el movimiento si no va a tener una disyuntiva de la imagen motora y además también podemos pedirle que nos describa las características espaciales que nos diga yo imagino que mi mano está de esta forma está de esta manera sobre la mesa mi codo se encuentra en esta posición mi hombro está de tal manera mi mano está un poco flexionada quizás por la elasticidad puede ser que sienta la textura de la mesa de esta forma siento algo de presión en tal dedo que nos dé una descripción del espacio físico y ahí nosotros realizamos un razonamiento y nos damos cuenta si realmente las características del espacio que él está describiendo concuerdan con las del espacio real y con respecto al experimento número 2 nos damos cuenta que el esfuerzo mental puede influir en el paciente en mi opinión influye negativamente porque si tomamos en cuenta que hay pacientes que tienen extremidades paralizadas en el caso de los pacientes hemipléjicos imaginemos cuánto esfuerzo mental pueden sentir ellos para realizar un movimiento un esfuerzo que no es verdadero realmente porque si nosotros le decimos que intente mover su brazo izquierdo en el caso de un paciente de miplégito izquierdo puede ser que te digan que sienten el brazo como un bloque que sienten el brazo como con cemento algo que no los deja moverse pero luego le pedimos que mueve el brazo derecho que está sano y describa su sensación y nos va a decir ah no se siente ligero no pasa nada y te das cuenta que le pediste el mismo movimiento la sensación debería ser la misma pero claro como tienen este brazo pléjico ellos crean una metáfora para describir esta sensación de esfuerzo y cuando las sensaciones de mucho esfuerzo mental están presentes esto puede influir negativamente en el movimiento para que se ejecute de la manera correcta y ahí es donde vamos a la importancia de la metáfora de la rehabilitación pero esto ya sería un tema de otra videolección para no extendernos pero nos damos cuenta de esto porque estos investigadores al finalizar este estudio citan a otro autor que realizó un experimento en el que le pidió a pacientes hemipléjicos que con su pulgar pisaran una palanca como un joystick del control de playstation y ese pulgar hemipléjico iba a marcar una referencia de presión en una pantalla que tenían enfrente a ellos como que pulsa y mira cuánta fuerza marca cuánta presión marca en lo que tienes en la pantalla luego de esto se les pidió que hicieran la misma presión en el pulgar derecho o en el pulgar que no estaba apléjico y cuando pulsaron la palanca la fuerza fue máxima sobrepasaron la presión que tenía que marcar porque ellos tenían una idea de un esfuerzo mental para llegar a esa presión que no era la correcta mis recomendaciones para ustedes compañeros es que investiguen sobre los estudios de Jim Rock sobre Motor Imagery in the Motor Context porque nos deja más claro cuáles son los parámetros neurofisiológicos entre la imagen motora y el movimiento real para ejecutar un movimiento verdadero de hecho él nos dice en ese estudio que la imaginación de un movimiento de manera correcta tiene en 80% los mismos efectos neurofisiológicos que el movimiento en sí así que estaría muy bien que realicen un estudio de este artículo para que puedan complementar esta información y otra recomendación sería que practiquen la imagen motora con sus pacientes y además que le pregunten qué sienten cuando intentan moverse así que espero que les haya gustado esta videoelección muchas gracias y nos vemos en una próxima con suscríbete con suscríbete